Algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para esta epidemia que está sucediendo entre nosotros con relación a los contratos de arrendamiento es indicarles que lo primero que deben realizar es el contenido del contrato de arrendamiento. Eso debe marcar las pautas entre el propietario y el inquilino. Pero también tomar en cuenta que estamos en una situación excepcional y una situación que no era prevista como anterioridad. Por tanto, creo que es fundamental que tanto el propietario como el inquilino conversen, negocien y seamos solidarios. Debido a que, como repito, es una situación muy complicada y evidentemente ambas partes se ven inmersas en esa situación compleja. Lo ideal, consideramos nosotros como empresa, es que se intente llegar a un acuerdo y de repente fraccionar las deudas que se puedan generar mediante el alquiler. O también, de repente, si usted cuenta con un inquilino que es trabajador dependiente, que en julio que se cobra gratificación de repente pueda cumplir con algunos pagos adicionales a la deuda que se pueda generar durante el contrato de arrendamiento y esta epidemia que estamos viviendo. Recuerde, es mejor tener un acuerdo entre ambas partes que tener que no ser un proceso judicial en donde ambas partes van a perder tiempo, van a perder dinero, por una situación que se puede manejar tranquilamente conversando y negociando.